Música ¿Vale? ¿Sí? ¿Por favor? Échale, échale A ver Necesito un pedido barba para ustedes mi banda Échale mi casa Se llama la cascada de la saciachi Ay, mamá, por Dios Música Soy de... ¿Qué pasa con este? Soy de mercinal De ser un pedazón De ser un pedazón De ser un pedazón Y de ser un pedazón Y que no tenga marido De ser un pedazón Cuando el sol te panzona Ay, mamá, por Dios Música Música Ay, mamá, por Dios Música Ay, mamá, por Dios Música 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 Música